¡Suscríbete al canal! Empezamos por los campeones buffados y en primer lugar tenemos a Ari que le hacen cambios en la Q, tanto el coste de mana que se ve disminuido tanto en los primeros y últimos niveles, cambios en AP ratio de estabilidad de la Q pasaría un 5% más. Pasamos con Corki, cambios en el crecimiento de su vida aumentado en 4 puntos y el crecimiento de AD aumentado en 0,3. Pasamos con cambios en Malzahar, ahora Malzahar con la E ejecutará minions por debajo de un escalado de 15 hasta 45 plano de vida, niveles de 1 hasta 11. Por último tenemos el último campeón buffado de este parche, sería Xin Zhao, le hacen 3 cambios. Primer cambio sería el daño de la pasiva del tercer golpe, que se ve modificado en los últimos niveles hasta un 60% de total AD. La curación de AP ratio de la pasiva de Xin Zhao se ve aumentado un 10% y para acabar cambios en la E en el cooldown se ve disminuida un segundo. Ahora vamos a pasar con los campeones nerfeados de este parche, que son 3. Empezamos con Blitzcrank, la vida base se ve disminuida a 635, la armadura base disminuida a 28. La velocidad de ataque de su W se ve también disminuida. Valores tanto en los primeros como en los últimos es nerfeado, primeros niveles 10 y en los últimos niveles 10. Continuamos con Velvet, otro campeón que recibe 2 nerfeos tanto en la E como en la R. Vamos a ver en la E cambios en el cooldown, pasarían 4 segundos más en los primeros niveles y 2 segundos en los últimos niveles. Por último le tocan la ultimate, la vida que recibe por coger una remora. Los cambios serían desde el 40 hasta el 70%, ahora pasaría del 40 hasta el 60%, un 10% menos en los últimos niveles, pero ahora escalará de la vida de los minions. Para acabar tenemos a Miss Fortune. Primer cambio que le hacen es en la E, en la ralentización que se ve modificado tanto el AP como el escalador mismo. Pasaría del 50 al 40, pero escalará con un 6% por cada 100 de AP. Otro cambio en la E, que es el AP ratio, se ve aumentado un 20%. Y por otra parte tenemos en la R, el AP ratio se ve aumentado un 5%. Estos son los cambios que nos llegará próximamente durante esta semana junto a nuestro queridísimo Casante. Y espero que haya gustado, si es así dejen vuestro like, vuestro comentario, suscribiros para ver más contenido en mi canal. Estad pendiente para el próximo ciclo de esta semana. ¡Dicho pesto! Nos vemos in the next, chicos. ¡Suscríbete al canal!